¿Cuál quieres tú? Ya. ¿Y a esta? ¿Y a esta es para quién? ¡Engel! ¡Tiene el Engel! La emoción nos embarga, hay felicidad, la niña ríe, la niña ya no está triste. Mira la cocua para las tortas, las tortas, esta es la harina para la torta, mira, esta es la harina para la torta. ¡Sí! Camila nos conmovió, su familia vivía detrás de un portón, combinados a refugiarse, sin recursos, debido a la pandemia. Acabemos su mesa, que la han tenido que improvisar, y esta es su casita, donde han tenido que armar todo. ¿Y cuál es tu camita? Linsal duerma aquí, mi mamá duerma aquí, la Engel también. Mientras su padre sembraba esperanza en un improvisado huerto, dos niñas imaginaban su menú de fortaleza en un terral de latas oxidadas. ¿Qué está sirviendo? Una sopa. ¿Una sopita? Yo estoy haciendo un pastel. ¿Y qué pastel estás haciendo? Pastel de chocolate con leche. ¿Que hace tiempo que no lo han probado o sí? No me gusta el pastel. ¿No te gusta este pastel? ¿Y la sopa sí? La leche no me gusta. ¿Y la sopa sí te gusta? Sí. ¡Hola! Hola. Camila, ¿qué haces Camila? Nada. ¿Estás jugando? Sí. ¿Vamos a pasar o no? Sí. Gustavo, esta historia la conocimos y dijimos que cuando se abre este portón, se abre esperanza. Hoy se vuelve a abrir y mira cómo nos reciben con esto. Gracias por la ayuda, Banda El Chino. De Camila, muchos besos y abrazos a la distancia. ¿Esto es también para mí? Sí. Sí. Oye, ¿me han esperado? Ese también. Ese también para mí, Camila. Y esto es para el camarógrafo. ¡Oye, mira! Para el camarógrafo también. Pasó una semana y media del día que le obsequiamos a Pelusky. Su chanchito de peluche, Camila, junto al INSEI, sonríen con entusiasmo y nos dejan notar felicidad. Oye, de verdad, déjame decirles que sus rostros, sus miradas son completamente distintas. Aunque no podamos ver esa sonrisa por la mascarilla. Sí, pues, gracias por acordarse nuevamente de nosotros. Nos agradecemos un montón. Siempre ha estado llegando. ¿Nos ayudita? Nos ayuda. ¿Ha podido estar mejor ahora? Hacemos el canal y nosotros nos sentimos ya prácticamente favorecidos. ¿Ha sumado más gente? ¿Están chambeando un poco, eh, también? No, son venezolanos. ¿Ah, también están viviendo acá? Hace poco, estaba ahí caminando, entonces no tenían que ir. Ya. Y nos estaba acostado para que se queden. Ah, ¿los han acogido ustedes? Sí. Eso dice un poco también de que la ayuda no solamente es para uno, sino para darle a más gente que lo necesita. Exactamente, ¿es cierto? Todo lo que necesitan hay que hacer llegar. El refugio se ve distinto, la energía es otra, proyectan optimismo. Aquí también hay nuevos inquilinos necesitados. ¿A dónde se iban ustedes? A Venezuela. A Venezuela. ¿Caminando? Caminando. No tenemos como, ni pasajes, ni comida, nada por el estilo. ¿Y qué ha sentido que estas familias nos reciban con este amor? Bien, bien, porque no nos conocen muy bien y nos recibieron aquí. Agradecidos 100%, ¿por qué? Porque algún día nosotros tenemos que pagarles con amor, pues. Camila, Lindsay y Angel disfrutan de la solidaridad. Ellas siguen sonriendo y leen una carta escrita con amor. ¿Qué es de la carta? ¿Ah, quieres que abra la carta? Yo la he guardado pensando que la querías que la lea Azulito. Nada por aquí, nada por allá. Los magos aparecen, si uno debajo de la manga. Yo debajo de mi pie, mira. ¿Viste eso? Te queremos mucho, la banda del chino. Gracias por su ayuda, Lizney. Ahí está, gracias. Chócala, Lizney, chócala. Te quiero enseñarte algo. ¿Quién me quiere enseñar? ¿Dónde me voy? A ver, vamos, Camila, corre. Corre, Tabo, corre. ¿Qué es eso? Una tienda. Ah, una tienda. Oye, pero esta tienda tiene muchas cosas. ¿Y acá qué es? Pasteles. Ah, son pasteles. ¿Y cómo los han preparado? Harinita, huevitos, leche y agua. Tabo, se abrió el portón. Que venga la ayuda. ¡Ahí está, Camila! ¿Y ahora quieren que se abra el camión o no? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Ya, pero que te hagas la llave primero. Se volvió a abrir ese portón para ver que por un momento la desolación se va. ¡Angel! Ahora para ti también tu papilla, mira. Tu papilla. Ahí están tus papillas, Angel. Camila, mira. Tus cereales. ¡Sí! ¿Sí? Agua necesitaban, ¿se acuerdan? Llevo el aguito. Llevo el agua. Acá, donde él dice que el agua era salada, ¿no? ¡Agua! 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 Nuevos juguetes aparecen, los abrazan, de pronto baja un regalo hecho realidad y con el cual cocinarán emociones. La verdad que hay una familia, Cortés, quieren ver a estas heroínas convertidas como unas capitanas américas. Así es que toda esta ayuda sigue siendo para ustedes. ¡Toma, maestro! ¡Toma, don Elvis! ¡Mira la cocua para las tortas, las tortas! ¡Esta es la bolina para las tortas! ¡Sí! ¡Y ahí está, mira, tu cocina! ¡Tu cocina de verdad! Así dejamos a las niñas de almas puras que esperemos haber calmado un poco sus angustias. ¡Puede para que juegue a alguien! ¡No! ¿Tú querías hacer tu queques, tu comidita? ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Camila, tú sigues jugando, ¿ok? ¡Sí! ¿Me vas a extrañar? ¡Sí! ¡Listo, Tavo! Así nos vamos, con esta sonrisa.